En estas vacaciones de verano, toma tus precauciones. Al viajar por carretera, revisa tu automóvil antes de salir. Respeta los límites de velocidad y no conduzca si estás cansada, cansado o bebiste alcohol. Si vas a la playa, protégete del sol, pon atención a las banderas y cuida a las y los más pequeños. Si tienes alguna emergencia, llama al 911. Disfruta tus vacaciones, seguro te la pasas bien. Gobierno de Colima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.